Hay un informe dando vueltas de la Unión Industrial Argentina, distintas instituciones también lo están marcando, pero si hay una entidad que mide con mucha precisión qué está pasando con la industria, es la Fundación Fiel, y lo tengo en línea al economista jefe de la Fundación, a Juan Luis Burr. Juan Luis, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, estamos siguiendo todos, industria, construcción, bueno, sectores claves, recién hablábamos un poco con la caída del empleo, qué está pasando, la pérdida de poder adquisitivo. ¿En qué situación está la industria en este momento, Juan Luis? La industria es uno de los, yo diría, por lo menos tres sectores que están más con mayores caídas de la construcción, claramente es la más afectada, nosotros vimos los insumos de la construcción de la caída de casi 32% en este mes de marzo, el sector que se llama minerales no metálicos, con caídas muy fuertes en cemento y demás, y la industria manufacturera tuvo una caída de casi 14, 13,7. Ya el INDEC estaba marcando caídas de 10, 12% en enero de febrero, nosotros en marzo estamos detectando un poco más. Vos, y en general, quizás la gente recuerde que hubo paradas de planta en automotrices, hubo problemas en la producción de acero, una cinta tuvo que parar varios días, hubo, digamos, todo el sector de, básicamente hay una caída muy fuerte de la demanda de artículos para el hogar, de venta de todo eso, de los mismos automotores, lo que se llaman bienes durables de consumo, más que los no durables, que sería alimento y bebida, que también cae, pero en realidad el volumen cae menos, porque vos en alimentos lo que haces no es que dejas de comer, sustituís un producto más caro por uno más barato, el volumen finalmente de leche cae, pero no cae tanto, en durables directamente se deja de comprar y eso es lo que está pasando, los durables son, tanto los largos durables como puede ser lo vinculado a la construcción o refracción, lo vinculado a artículos para el hogar, automotores, esos son los hitores que más cayeron en marzo. Hay distintas industrias que anunciaron suspensiones, bueno, las automotrices están entre esas fábricas, ¿se está notando, ustedes han detectado también que hay despidos? Mirá, los despidos se han dado básicamente a la construcción, que es un caso donde se te para una obra y ahí para directamente, se usa el fondo de desempleo, entonces la construcción es lo que tiene la mayoría de despidos que están apareciendo, inclusive en los medios. En el resto de los sectores lo que hay es un parate en la toma de empleo, en lo que se llama la tasa de entrada, o lo que se mide es la tasa de entrada de nuevos empleados, la tasa de salida, que son los despidos, aumentan un poco pero no aumentan tan fuerte, porque muchos están esperando que este sea un proceso relativamente corto, eso es simplemente una apuesta, cada empresa, cada sector lo evalúa, y entonces lo que hacen es más que despedir en lo inmediato, es no contratan. Entonces eso te levanta un poco el desempleo, claramente el desempleo va a ser más alto este año que el año pasado, pero hay una actitud de espera. Algunos sectores, por supuesto, están reduciendo empleo, bueno, algo hay en la industria manufacturera, inclusive en el sector de servicios financieros, que no es un sector que emplea mucha gente, emplea 100.000 personas o negocios por el estilo, digamos, allí también hay ajustes. El tema es en comercio, lo que esté pasando en comercio, eso todavía no tenemos tan claro, pero sí sabemos que hay una contracción, y ahí puede haber caída de empleo. Bueno, hubo, según reportaron todas las entidades de comercio, hubo en los primeros meses una importante caída en el consumo. Ustedes detectan además, Juan Luis, en el caso de la industria, que se están poniendo en duda algunas inversiones, ¿qué perspectiva de inversiones hay para este año? Bueno, el tema, ahí hay un, lo que pasa es lo siguiente, cuando se te cae la demanda, vos tenés capacidad ociosa, entonces eso te frena en el corto plazo la inversión. Hay inversiones nuevas, sí, pero, digamos, en el conjunto de las empresas, digamos, el tema de inversión se está frenando. En parte, ¿sabes por qué? Porque el año pasado, como había un cepo mucho más fuerte todavía del dólar, muchas empresas directamente usaban el exceso de caja que tenían para comprar anticipadamente lo que podían de bienes de capital importados, era como comprar dólares eso, o comprar un terreno, porque era otra forma de proteger los pesos que tenían ahorrados. Entonces hubo un, digamos, hubo un anticipo de inversiones en el 2024, en el 2023, con lo cual yo no espero este año un aumento de la inversión, al contrario, una contracción de la inversión, no solamente en construcción, sino en maquinaria. Esa inversión la vas a ver recién cuando la economía devuelta, cuando repunte, cuando sea un rebote, y eso puede pasar en algún momento del segundo semestre, básicamente con algunos sectores que salen más rápido. Bueno, el agro derrama en otros, la minería sobre todo, el petróleo, gas y litio derrama en otros sectores. Digamos, el transporte va a mejorar un poco. O sea, hay un conjunto de sectores que te van a mejorar un poco antes que el resto. Y quizás también te ayude un poco que si la inflación baja, como está pasando, pero si se mantuviera la baja, en algún momento vos tenés que los salarios reales dejan de caer. Y eso porque los salarios reales se ajustan normalmente un poco mirando para atrás, que vino la inflación del mes anterior. Entonces, eso es lo que se está esperando que te cambie este patrón de contracción, que fue muy fuerte en marzo, seguramente va a ser muy fuerte en abril, porque todavía tenemos suspensiones en empresas automotrices, etc. y uno espera que en algún momento eso frene hacia mitad del año. ¿Esa posible recuperación del segundo semestre permitiría compensar la recesión, la caída económica del primero, o ya el año terminaría negativo en esa variable? No, nosotros creemos que va a terminar negativo, porque vas a tener un primer trimestre malo, el segundo trimestre te compensa todo el agro, porque el agro del año pasado, si vos mirás el producto bruto del sector agropecuario del año pasado, que era 35-40%, entonces con la recuperación del volumen puede ser que crezca esa parte 50-60%, eso te pone un piso, pero igual el número del segundo semestre debería ser negativo, y el tercero también, el promedio del año difícilmente te dé menos de 3% de caído, una cosa por el estilo. La recuperación es una recuperación que en el caso de Darce vas a ver algunos sectores arriba, y segundo lo que vas a ver es lo que se llama una recuperación ajustada por estacionalidad, o sea, el tercero mejor que el segundo, el cuarto mejor que el tercero, pero cuarto contra cuarto por ahí todavía te da negativo, ese es el sendero que tenés que transitar, digamos, tenés que pasar por el purgatorio, ¿no es cierto?, en todo esto, y te lleva a caída algunos trimestres. Juan Luis, gracias, como siempre, un abrazo. Gracias, José, hasta luego. Ahí estaba la economista Juan Luis Burr, bueno, economista jefe de la Fundación Fiel, con... Gracias.